No tengo ganas de decirte que el uso y otra exirpe me hago, voy a tener novia y si no tengo que ¿Acaso te importa si ya me besa o si me caso? Si me besa el paso del tiempo enfrascado en el fracaso De una sociedad que pinta al hombre como un lobo, lo vas de disco con pasta potando en el inodoro Yo adoro mi globo solo como Apolodoro, jodo cuando lo mejoro, joden como el deterioro del tiempo Yo pensando en si reviento bien con mis colegas y un asiento Siento ser tan ratio hacia ese espacio vacío donde yace otro necio, vicioso por ser tan sacio No me llena una ovación, me vacío en cada canción y me evado de distancia entre entendimiento y razón Hoy tengo la sensación de que esto es una mierda y de que solo la hierba quemará mi depresión Canto al son de la muerte porque la vida no es bella, ellas te desean suerte cuando te dejan por otros Mi visión de tu división es como una paella, el marisco pa'l mal listo y el arroz para los tontos Me llamas subido sin conocerme y es normal porque piensas que ganar batallas es total En cambio yo te cambio mi experiencia en los gallos por diez minutos en un portal con el Tano y el LOLman Que me la cocoman si me consideran loco pero al menos que sean buenos si no me coman el coco Me insultas sin saber ni siquiera mi apellido, lo considero indebido porque yo no te provoco Colocón con ron, borrón de neuronas marrón, vivo bebiendo pidiendo ser libre en tu prisión Pero non, tú me usas como un juguete que cuando pasa de moda ya no acapara tu visión Olvídanos que no somos nadie en nada, ni mirarnos, olvídate de estas caras que nos quieres por las battles Anda cógete ese papel, escribe mi nombre en grande y pa' la cena te lo traga Olvídanos que no somos nadie en nada, ni mirarnos, olvídate de estas caras Que nos quieres por las battles, anda cógete ese papel, escribe mi nombre en grande y pa' la cena te lo traga Si ves esto como moda, te evaporas, yo hago rap de cora mientras tú tan solo te decoras con Un bing bing y un sinfín de videoclips con jazz en bolas y pistolas y así no me impresionas No, tan sola esa chica simplona, perdona, pendona, veo mucho personaje y poca persona Así nada mejor aquí en coño colabora, ponte a la cola y verás como esas víboras ya te devoran Disculpe señora, espero que usted me comprenda, yo vengo a innovar el rap y no a robar su tienda Me ponen obstáculos para cruzar la senda, pero escribo en lo profundo y dejo al mundo esto de ofrenda No voy a ser lo que ellos quieren ver, se van a joder al ver que voy a ser una leyenda Pues caí del cielo como un trueno, nací eternamente bueno, a Dios les queda el soñar sonar como sueno Y escúchame una cosa preciosa, ni yo soy tu príncipe azul, ni el mundo es de color de rosa Y no me busques ni te frustres y no me encuentras, este ser ilustre está donde usted ya perdió sus cuentas Voy, voy a volar sin tocar el suelo y no me voy a apoyar en la barra al bar pa' encontrar consuelo Suelo nadar en este mar hasta encontrar el faro y con descaro, claro, escribo el disparo y por ahí vuelo Tengo diversidad de estilos, como libros en la universidad, ¿verdad? Por eso ando tranquilo Al filo del vinilo y del precipicio, el ritmo camina conmigo, amigo, únete a este vicio Y te voy a joder por querer joder mi movida, con una mierda de programación televisiva La mitad de pibas están depresivas y la otra mitad no veas como le dan a la priva Esta es mi ofensiva, lírica masiva, he estado tanto tiempo siendo un náfrago a la deriva He llegado a la orilla y me pregunto ahora quién me derriba, si soy el mejor y os veo mejor desde aquí arriba Olvídanos, que no somos nadie en nada, ni mirarnos, olvídate de estas caras Que nos quieres por las battles, anda, cógete ese papel, escribe mi nombre en grande y pa' la cena te lo traga Olvídanos Olvídanos